Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor como tú Y otro que te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Dime que mi cité Gracias.